que está pasando en Venezuela y ahora lo vemos ahora comentan al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio no solamente alzamos la voz, nos alzamos como país, nos alzamos como sociedad, nos alzamos como una nación que no se va a rendir ni nunca lo hará ante las pretensiones de una dictadura y ese es la herramienta que tenemos para enfrentar a la dictadura y la vamos a emplear a fondo como internacionalmente hablamos del Tratado Interamericano de Asistencia a Recíproca en TIARN que lo activamos en julio del 2017 19 del año pasado, como ante naciones del mundo y delegaciones en la ONU hablamos de la responsabilidad de proteger, pero también entendemos algo utilizando otra vez el ejemplo de las prohermanas en Cuba, altísima presión internacional, la peor sanción que tiene Venezuela es la dictadura, es Nicolás Madrid, es el que se tiene que ir carajo, es el son tan cobastas en su entorno que prefieren que se vayan sus hijos a otros países a que se vaya el dictador hay bastantes reuniones sobre la salida de la dictadura venezuela y entre eso tenemos a Iván Simón Noven y el Palacio el Tribunal Supremo de Justicia el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio en el exilio directamente con Donald Trump contundentes palabras, reales de algo que está pasando palabras del presidente Juan Guaidó y de personajes que apoyan a la resistencia para la caída de la tiranía y de esta manera damos inicio con la noticia pero te invito a que compartas, multipliques, extiendes la información porque la noticia es con nosotros y la noticia es ahora medios de comunicación y escúchenme bien no de Venezuela no de YouTube medios de comunicación estadounidenses norteamericanos aseguren que como está en la imagen de presentación que como está el título Jorge Rodríguez negoció la entrega de Maduro y su cúpula familiar y es que hasta hoy está saliendo la información ¿por qué? porque todo se dio en una reunión secreta poco a poco está llegando la caída del tirano van a salir disfrazando las noticias pero la realidad es una sola y ustedes van a decir ajá pero ahora si esto es verdad va a acontecer esto van a hablar con Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez se va a torcer de nuevo escuchemos bien ya está firmado ya está negociado y ya les vamos a ir explicando por qué y qué hay detrás de esto porque hay grandes beneficios para Jorge Rodríguez y familia de él por la entrega del ilegítimo de Miraflores esta noticia es de último momento por eso te invito a que la compartas la multipliques la extiendas no debes compartir esta noticia que está aconteciendo en el mundo está dando la vuelta al mundo tú que eres nuevo gracias por unirte gracias por escucharnos gracias por suscribirte y activar la campanita ni Maduro sabe esto que está aconteciendo se está enterando apenas por eso redobló su seguridad y por eso las acciones que ha tomado en las últimas horas y es por eso que escuchamos a nuestro presidente interino de Venezuela hablando tan contundente que me llamaba la atención que decía que el Tiar ya lo han activado a través de la ONU el R2P también está activo están esperando es el momento propicio para el final y es que lo vendieron como decíamos en el video anterior que parte de su círculo está presionando y como él no reaccionó no ha actuado como debe actuar lo vendieron y ya esto pasó van a entregar uno por uno y esto lo están haciendo bajo cuerda porque saben que a Venezuela se les salió de las manos alzamiento militar por la vendida del ilegítimo pero a favor de los venezolanos los militares están cansados están cansados de tanta opresión de tanto mando ajeno la falta de comida la falta de medicina la falta de salud la falta de sociedad esto cansó a Venezuela no sólo los militares están en contra de Maduro el pueblo venezolano está en contra del ilegítimo y es que los militares se cansaron también y están en contra de la ley del antibloqueo que Maduro se inventó a través de su asamblea ilegítima y a través de todo ese TSJ ilegítimo por eso en contra del tirano más de cinco mil hombres listos y activos en las fronteras para planificar el final de Maduro están tan asustados Maduro está tan lleno de terror que no tienen idea ¿saben por qué? disfrazó y esta es una las molestias del ejército disfrazó a rusos y cubanos como militares venezolanos los mandaron a las fronteras con Colombia y Venezuela con Brasil y Venezuela ¿saben para qué? para poder detener cualquier acción del comando sur que está que está a solo esperas de un mensaje de una llamada de un botón para el definitivo y la caída del tirano Jorge Rodríguez sostuvo una como les diría yo impetuosa reunión con ciertos personajes norteamericanos con ciertos personajes de la política venezolana muy por debajo de cuerda para la entrega del tirano ofreciendo y pidiendo garantías para él y los suyos esto es una verdad pero hay que tener mucho cuidado porque como es verdad ahorita todo puede dar un giro pero lo único que no va a dar un giro es que Venezuela va a ser libre antes de que acabe el año se los aseguramos mi familia eso pasa en Venezuela eso pasa con la libertad de nosotros los venezolanos estamos muy cerca por eso mi motivación de todos los días no me canso de repetirlo no me agoto sabe que me cansa a veces de pronto la repetición y yo sé que a ustedes les cansa también pero esto es nuevo esto está pasando esto es acontecimiento esto es última hora y como decía el presidente interino de Venezuela son tan cobardes que prefieren sacar a sus familias y quedarse ellos aquí son tan cobardes que mandan a sus hijos a otros países son tan cobardes que ellos no han dado la cara como deben darla pero también como dice el presidente interino el giro es un hecho el R2P ya es un hecho y mi familia venezolana cuenta regresiva Trump lo prometió debemos activarnos todo está cerca confirmado lo de los rusos y los cubanos con ejército venezolano con un grupito disfrazados de ejército venezolano y esto si está pasando actualmente en nuestro país no podemos permitir tanta injusticia a nuestros familiares venezolanos a nuestras familias estamos cansados y agotados venezuela está a punto de dar un giro gigantesco no de 360 sino de 180 grados un cambio completo un cambio que motivará va a ser complicado vienen semanas difíciles pero mi familia lo mejor es el final no pensemos en lo que vamos a vivir pensemos en la gran alegría de celebrar juntos un diciembre tan alegre sin socialismo comunismo castrochavismo viviremos en una venezuela que todos nos merecemos una vez más sin más preámbulos te invito a que compartas multipliques extiendes la información no dejes de compartir que siempre la noticia es al alcance de tu mano con ventana al mundo 24 horas y hasta una próxima chau chau